bienvenidos gente como están aquí vamos con un videito ahora para el cofas y es sobre lo que vemos en el directo pero ahora un poquito más de resumen y con unos nuevos agregados y antes que todo ya saben a quienes hay que agradecer holy moly they are professionals like holy moly los modelos que veremos a continuación son de parte de rockcina o también llamado pascal el cual en el disco no oficial de kino fighter al estar compartió los tres siguientes modelos que tenemos a continuación bueno uno ya lo estamos viendo pero ya saben aquí tenemos el modelo de la rubia la rubia fabulosa tenemos el modelo de equities el cual éste estará en la nueva epic pues que se nos viene próximamente de hecho ya cuando esté subiendo este vídeo el juego ya nos tiene un pequeño evento son 5000 rubies temporales y guarden los hasta el último momento porque porque ya van a ver también pascal subió el modelo de iron 0 bueno el 0 de la epic quest 2 y también está un máxima entre ellos así que está epic pues se viene muy curiosa de hecho es centrada en mes y se les dice de momento aún no se sabe el nombre pero se especula que se pueden llamar phantom nes y ahora vamos con los datos de otra persona que también los compartió en el disco no oficial de kino fighter al estar y esta persona es fans así que todos los créditos a él por los preciosos artes que podremos ver a continuación debería poner algo para que no se vea antes la imagen pero aquí podemos apreciar el cero que se ve se ve espectacular se ve totalmente como un iron man es el tomás estrellita aquí este máxima que se ve espectacular aquí tenemos la colaboración de marvel completa a iron man y ahora tenemos a wolverine señores o también conocido como aguja dinámica y aquí tenemos este ignis que se ve fabuloso me recuerda totalmente a alocar de castlevania y de momento parece que estos solo serán los tres personajes jugables de la epic quest o sea los que podremos desbloquear o sea de momento porque no se ha filtrado nada más sobre ningún otro personaje y de momento no se saben sus núcleos ni nada por el estilo pero esperemos que estén bastante decentes porque aparte serán personajes prácticamente gratis a menos que quieran cambiar todo para la epic quest 2 quien sabe y también vans nos dejó las cartas especiales de los tres personajes así que con eso confirmamos con más razón que serán tres personajes los que podremos desbloquear y bueno sí o sí serán 3 pg o bueno de tres barras porque porque las epic quest anteriores era así pero miren nomás ese arte de esta carta está maravilloso esa persona que está al medio está recibiendo tremendo 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 gangbang señores como nunca mientras cero como siempre tirando toda la facha el arte de la carta de máxima también está espectacular y nos hace tremenda referencia a dragon ball no máxima no te sacrifiques y la última carta que es la de ignis que también nos tira la bola de rencor la bola vengativa la bola mortal los mil nombres que tiene este ataque de baby vegeta la verdad el hype que me está provocando todo esto es magnífico es una cosa de locos así que otra vez agradecimientos a estos poderosos data miners que se las mandaron hicieron todo y lo que veremos a continuación es de parte de kim tai art blue color líder así que todos los agradecimientos que también puso unas cosas muy muy interesantes así que todos los créditos para él la nueva epic quest 2 va a venir con una moneda bueno en lo común con una moneda de tienda pero lo más curioso que van a venir con skip tickets ahí para que nuestro celular descanse como corresponde y no ponerlo ultra modo nuclear porque este juego hay allá y como calienta sus buenos celulares así que la verdad está muy curioso que empiecen a ver skip tickets en la epic quest y como ya dije varios podrán darle un abrazo a su celular y no quemarse las manos en el proceso se agradece bastante este skip ticket y también compartió algo bastante llamativo bueno para esta de la puta madre todo está recontra llamativo pero algo que me llamó mucho mucho la atención ya que la waifus no vinieron con piedras exclusivas de estrella ni de luna pero los de la epic quest 2 si vienen con esas piedras vienen con todas las piedras exclusivas para ellos así que ojito ahí el poder que pueden llegar estos personajes porque aparte serán personajes gratis así que cuidadito que se vienen unas unidades con un montón de poder y si llegan a ser muy débiles la verdad es que va a ser más decepcionante que aniversario de otro juego que conocemos y lo que veremos a continuación es de parte de la latino que también lo puso en el disco no oficial de king of fighter al estar así que todos los créditos para la latino nos dejó tres artes que como él dice quizás sean posiblemente las nuevas opción cars de la epic quest 2 porque recuerden que siempre en las epic pues hay opción cars y miren nomás ese máxima provocando todo el caos en la ciudad se va todo al carajo al carajo a la madre con la de cero con más razón podemos confirmar a iron man pero se ve maravilloso se ve muy muy bien la verdad y aquí con inglés que ya todo se fue del universo ya todo se fue a la concha de su madre ya no existe nada pero está increíble es una locura total pero en el buen sentido los tres artes de estas cartas opcionales son increíbles y los de la super y los retratos de los personajes y los modelos y todo y seguimos con las cosas que dejó kim thai art blue cola líder para ya calmarnos un poquito con la de la epic pues no tanto porque después hay más pero parece bueno es lo más posible que se nos vengan especial signature cula y especial signature y parece que van a tener un ataque juntos porque sus nombres están muy muy apegados y esto pasó con kyo y con yori así que por eso le digo que esos rubis temporales hay que ver si sueltan este banner antes que se acaben hay que estar bien bien atentos porque yo por estos personajes voy a tirar sí o sí y también se viene algo muy curioso demasiado curioso parece que próximamente podremos fabricar ya las memorias especial signature o las memorias voz síndrome así que ahí para la gente que dice jaja los sacaste pero no los tenés con despertar ya saben señores que en este juego hay que tener paciencia esto tarde o temprano iba a aparecer así que con calma los van a despertar quizás cuesten cueste un año recién despertar a uno pero los vamos a empezar a despertar lo importante es tener mucha paciencia y ahora lo que veremos a continuación todos los créditos son para bates chris elisabeth muy bonita waifu elisabeth la verdad que dejó los fondos de los personajes y también son una maravilla este es el fondo de cero y la verdad es que se ve increíble esa ciudad totalmente destruida por un fuego un juego totalmente místico y qué carajo es esa nave del cielo que tiene un rayo láser aquí tenemos el de ignis que es todo el mundo así que a tomeña total del mundo y aquí también tenemos el de máxima que también es una explosión mandando unos autitos al carajo pero es todo más controlado no como el rayo láser no otra vez el rayo láser y aparte el señor que tiene bonita waifu también dejó las voces de máxima en el especial así que silencio máxima va a tirar su súper y ahora volvemos con otra cosa que dejó bans ya que había que tener ahí justo todos los audios juntitos pero él cuando puso lo siguiente que vamos a escuchar dijo que solamente máxima tiene nuevas líneas de voz mientras que cero e ignis no tienen ninguna nueva línea de voz y ya para finalizar porque esto fue todo lo que vimos en el directo ya para finalizar hay unas buenas fue el día siguiente del directo hay algo nuevo unas nuevas voces unas nuevas cositas que confirman un especial juntos hay el chip y estas voces del especial de acá y de cula también son de parte de fans así que todos los créditos para él y para el poderoso disco y para estos poderosísimos data miners que son una maravilla no los merecemos pero son una maravilla de este mundo y por qué dejamos a máxima si vamos a escuchar frases de acá y de cola porque me da flojera cambiar quiero decir por qué por qué por qué no hay excusas profesionales debería haber dejado algo de fondo alguna cosita para que no se viera todo con pantalla negra y todo eso pero es que la verdad esto es muy muy bueno que no quiero mancharlo esto es muy hermoso como para mancharlo ya hice esa intro con bastante falta de visión así que ya no hay que mancharlo más de última que podemos hacer para que se vea más profesional ah ya sé toma máxima agárrame los datos de acá y de cula aunque hayas destruido la ciudad y todo eso sigue siendo un buen muchacho así que denme estos datos excelente muchas gracias máxima ahora sí pasemos a las voces eso sería cicatira especial ahora vamos a cicula empieza la 3 pg así que el chipeo está a full ahora máxima mantenme este otro archivo que casi se me pasa y esto es algo que puso base craze o bueno elisa vez que parece que van a ver npcs enemigos con la forma de caa con la forma de cula con la forma de máxima con la forma de cero con la forma de ángel con la forma de chrysalis y con la forma de kio así que se ve bastante curioso y bueno lástima por ángel porque estos son npcs enemigos no son jugables así que no ángel yo te quería y bueno señores hasta aquí el vídeo resumen que quedó largo recuerden unirse al gremio lacra si ustedes no tienen gremio pueden unirse y estarán tranquilamente no es necesario donar como locos solamente que le peleen al rugal y con eso estamos felices recuerden unirse al disco el café y lacras recuerden que más hay que recordar no gracias totales y todos los créditos a estos muchachos que son una maravilla y los vamos a mencionar de nuevo a van a a base gris elisa vez a ss kim tai ar blue cola líder a la latino y a rock cina o pascal y también al disco no oficial de cofiñas nos veremos en otro próximo vídeo o si se pasan por los directos un besazo hasta la próxima chau